Hoy en día, la utilidad de la ciencia y la capacidad de los y las científicas se ponen en duda, intentando dejar en jaque a todo el sistema científico de nuestro país, comprometiendo nuestro futuro. Uno de los argumentos utilizados es que la ciencia no sirve para alimentar a las personas. Sin embargo, en 2021 se lanzó una leche vegetal de quino agroecológica gracias al aporte del CONICET. Por otro lado, en el mismo año, el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre, donde fueron seleccionados proyectos a lo largo de todo el país. Entre algunos de ellos se encuentran el desarrollo de una pasta seca proteica, un yogur de alto valor nutricional para combatir la malnutrición, purés proteicos, producción de hongos comestibles y snacks saludables. Además, como mencionamos en el episodio 07 de la realidad del cambio climático, el aumento de la temperatura global del planeta afecta negativamente la producción de alimentos. Esto puede prevenirse o mitigarse gracias a la utilización de nuestros satélites SAOCOM 1A y 1B, operados por la CONAE, pudiendo proveer tanto a la Argentina como a otros países información sobre la humedad del suelo, catástrofes naturales, índices de vegetación y control de plagas entre algunas de sus aplicaciones. Otra crítica es hacia las ciencias sociales, donde algunas personas consideran que habría que dejarlas sin fondos desconociendo su función. Son justamente las ciencias sociales las que nos permiten obtener datos para luego aplicar políticas en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, analizando qué porcentaje de la población posee acceso al agua potable, gas o electricidad, o de qué material están compuestos sus hogares, la vulnerabilidad de los jóvenes frente al consumo de drogas o el efecto de la exposición temprana a la tecnología. Estos son tan solo algunos ejemplos, pero los invito a buscar información ya que todos estos datos son públicos. También pueden encontrar las fuentes utilizadas en la descripción del video. Por último, se habla de un gran gasto en ciencia, pero según el Banco Mundial, Argentina invierte tan solo un 0,46% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo, mientras que otros países como Japón, Estados Unidos, Alemania o Suiza invierten más del 3% de su PBI. Antes de finalizar, me gustaría citar a quien fue uno de los más grandes divulgadores científicos de la historia. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, escribía que cuando afloran los prejuicios o en tiempos de escasez, hierve el fanatismo a nuestro alrededor y los hábitos de épocas antiguas toman el control. Aumenta la oscuridad y los demonios empiezan a agitarse. Como conclusión, la ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, pero es el mejor que tenemos, y si no actuamos en su defensa, podemos perdernos en la oscuridad.